Mi hijo el sábado salió a matiné y a las 12 él ya doblaba para tomar con dos amiguitos del colegio porque él va a la piedad. Doblan así por la peatonal para irse a tomarse un remis y lo agarran una barra que no estaban dentro del baile, sino afuera. Y le roban, otros nenitos alcanzaron a correr y él no. No, y le roban, le pegaron, tiene traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento, tiene un hematoma que ahora le están haciendo otro de urgencia, una tomografía, porque ayer le quiso agarrar una convulsión anoche, a la madrugada, y él pidió ayuda a un policía de ahí que lo alcanzara hasta mi casa y no hicieron nada. Entonces yo no sé cómo está la justicia porque lo que le hicieron a mi hijo no tiene perdón, porque para robarle lo que le robaron, así llegarlo me lo podían haber matado, tiene 14 años. ¿Cuántas personas lo atacaron, lo habrían atacado? Como 7, 8, eran muchos, pero grandes, eran pibes grandes que esperan a la salida del baile y agarran a estos pibitos para robarle. ¿Ahora le hicieron la denuncia? No, yo no puedo hacer nada todavía porque estoy con él. ¿Eran conocidas estas personas? No, no eran conocidas porque los nenitos dispararon a nosotros. Y ahí me alcanzaron a avisar, pero doy gracias a este taxista que me alcanzó a mi hijo a mi casa. ¿Cómo estaba tu hijo cuando llegó a tu casa? No, estaba desmanecido así, así que ahí nomás lo llevé enseguida yo al hospital y no. Él había perdido... ¿Golpes de puño, él pudo saber, o con algún otro elemento? No, patadas, todo. ¿Y los nenitos qué le dijeron? Y ahora están observaciones. Tengo que esperar, no sé. Pero no puede quedar así porque, escúchame, la policía, si estás en la calle tenés que atinar a ayudarlo. Porque no lo llevaron ni que sea a la comisaría, me llamaban. Tiene 14 años. Y me dijo el policía, ¿por qué no lo llevó? Nada, dijo que él no podía llevarlo. Mi nene lo conoce, el policía. Ya me dijo, porque ahora está recordando él, nos está diciendo. Que le pidió, por favor, que lo llevara. Por favor, lléveme a mi casa. Dice que no hicieron nada, lo estaban golpeando entre todos y no hacía nada. Y ese policía estaba el patrullero y la peatonal. Así que no puede, tienen que dar el nombre. Porque así que ahora uno, la policía no puede hacer nada. Vos haces algo, enseguida están todos encima. Y a una criatura hacerla así, mira si él me lo matan al nene. ¿Siempre ha pasado por ese lugar a su hijo? No, si nunca sale mi hijo. La primera vez que sale ahí, ahí se baila zanzara. Mi hijo va, pero va con mi sobrina, pero va a chocolate. Y ese sábado lo invitaron a mi amiguito, pero... Y yo lo llevo y lo traigo. Es un nene que no es de... Si le hicieron, viste que en el hospital te hacen si estás drogado, tenés bebida, todo. Mi nene no tiene nada, nada. Mi nene había tomado tres vasos gaseosas para que le hagan lo que le hacen. ¡Gracias!